Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electricidad, en concreto a cultura eléctrica porque el elemento que vamos a ver hoy es un elemento que normalmente en lo que es instalaciones de viviendas en uso domiciliario no lo vamos a encontrar. Es un elemento más dedicado enfocado al tema industrial o al tema domótico, a viviendas de las que actualmente se automatizan con sistema KNX, con PLC los diferentes que hay en el mercado. Pues bien, el interruptor no es nada más que un interruptor a distancia gobernado por un impulso, solamente un pulso nada más. Claro que para un uso específico, por ejemplo, que queramos darle de que tenemos solamente un pulsador y con él queremos encender o apagar una luz nos puede valer. No necesitaríamos el sistema domótico que hemos hablado, sino que con un simple interruptor pues lo podemos hacer funcionar. Yo lo que os muestro es un modelo de Schneider, os he puesto el modelo por si alguno luego siempre me lo preguntáis, que no tiene nada más que dos contactos separados de entrada el 1 y el 3 con las salidas 2 y 4. Abriríamos o cerraríamos el contacto. Tiene una bobina y esa bobina está citada por los terminales A1 y A2, teniendo un interruptor de activación y desactivación de la bobina si queremos dejar el sistema fuera de servicio. Pues bien, visto el esquema, que ya digo, es muy simple. De todas maneras, en el frontal del aparato lo tenéis también indicado. Vamos a ver si no se descenta la cámara. Ahí lo vemos. Vemos los terminales que comentaba, el 1, el 3, 2, 4, los terminales de la bobina y vistos en el aparato tendríamos el 1 y el 3, el 2 y el 4 y aquí y aquí tenemos la bobina. Como voy a usar un pulsador para activar la bobina, he sacado la alimentación de los mismos terminales que tenemos. Se entiende que el pulsador o la bobina la podemos alimentar con un pulsador que estuviera más separado, que estuviera independiente. Aquí solamente es para hacer el vídeo, para hacer la demostración. Pues bien, sacamos alimentación para el pulsador que llevará a un terminal de la bobina y del otro terminal de entrada de alimentación, que lo tendríamos aquí abajo, lo llevamos, perdón, llevamos a la bobina la alimentación y del mismo he sacado un puente al terminal de arriba. Lo podría haber sacado igualmente de arriba, en este caso, lo he alimentado abajo para que se viera un poco más la diferencia. Tengo un cable conectado directamente a 230 voltios y ahora vamos a ver el funcionamiento. Voy a acercar un poquito más, a ver si es posible. Nada, más, a ver... Nada, no puedo acercar con este teléfono la cámara que lo veáis un poquito más próximo, pero bueno, de todas maneras lo vais a ver perfectamente. Lo dicho, está alimentado a 230 voltios y lo único que hacemos es, damos un pulso y veremos cómo se activa y se enciende la bombilla. Ahí le tenemos activado, volvemos a pulsar y desactivamos. Tal como veis, el circuito no hace nada más que esto. Lo único que no estaríamos gobernando el interruptor doble, no lo estaríamos gobernando a través de un interruptor de encendido y apagado, sino que con un simple pulso lo haríamos funcionar. En el caso de que quisiéramos dejarlo, bueno, mejor dicho, en el caso de que lo quisiéramos hacer funcionar manualmente, porque quisiéramos hacer una prueba en el cuadro eléctrico, pues es tan solo cuestión de activar la palanca que vemos de activación, para ponerlo en manual o dejarlo en cero en automático, que lo controlemos a través del pulsador. Y en el caso de que queramos dejarlo fuera de servicio, el interruptor que tiene de entrada de alimentación de la bobina lo dejaríamos en off. Por lo tanto, en manual sí que no funcionaría, pero en automático no nos funcionaría tal como veis. Por mucho que pulsásemos, estaría fuera de servicio. Volvemos a activar la alimentación de la bobina y volvemos a activar la entrada del pulsador. En caso de que quisiésemos saber el estado, porque es un elemento que tenemos remoto, el estado en que está el mismo, si está funcionando, está en on o está desactivado, porque lo dicho, no veamos directamente la iluminación que controla dicho aparato, podemos colocarle un contacto auxiliar, que esto es un elemento muy utilizado en electricidad de tipo industrial. Sería un contacto que se colocaría lateralmente, anexo al interruptor y por el vástago que tiene en esta parte, en la parte central, se activaría con éste que tiene el interruptor, tal como veis, y activaríamos o desactivaríamos el contacto. Por lo tanto, nos daría una indicación de si está encendido, si está activado o está desactivado. Lo podríamos ver en nuestro sistema de control. Pues bien, tan solo es un elemento más que tenemos en temas de electrónica, lo dicho, temas más de electrónica industrial o domótica, pero bueno, que para alguna utilidad que tengáis, que queráis, con un pulsador, encender o apagar una bombilla, considero que puede ser un elemento bastante interesante. Espero que os sirva de ayuda, de utilidad. Un saludo para todos.